Música Puebla recibe como se merece a Saturno Hey, 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 hey ¿Cómo está toda la banda de Puebla? Hey, mano arriba, mano arriba En 3, 2, 1 Soy 2, 1, tiempo porque estoy en mi banqueta Y vengo a demostrar porque yo soy el que lo representa Manos arriba, Puebla ¿Quién quiere ver desmadre? Apenas empezó la fiesta Todos saben lo que estoy haciendo Entro en el beat y siempre sueno correcto Por ahí decían que no rifo en los eventos Preparada su puta madre Pa' que no me ponga pretextos Hermano Y hoy de mi bisabuela Es su cumpleaños Quiero que tú sepas que te quiero y que te amo Y verme aquí parado será tu mejor regalo ¿Cómo lo inundo? Si yo digo Puebla, ustedes dicen Saturno ¿Puebla? ¡Saturno! ¿Puebla? ¡Saturno! Los mejores ya subieron y ahora me toca mi turno ¡Saturno! 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 Pero hoy voy como águila porque van a ver como es que me llevo la cabra Flow que se entampla en conversaciones Ponme millones, lo de renglones Esta miente hace que caigan calzones No son cabrones Yo al capone Tengo el flow mejor que disponen Por supuesto que no pueden enfrentarme Me mejor que traigan a otros de otras naciones ¿Qué? ¿Que me toque el asesino? ¿Qué? Pero ese cabrón ni vino Atrás hay algún padrino Pero creo que le llamaron Erasmo Catarino Ya lo sé, es mi nivel Conco rimas buenas como Messi Yo tengo el 10 A mi hermano Sweet Pain le mando mi apoyo sincero Recuerden que antes de ser personas Raperos Lo dije al revés Soy verga y me equivoqué Pero no me pasa otra vez Ya que traigan de una vez a esa puta que es el rey Fuertes declaraciones Viene con todo el flow pesado Bueno, este escenario sigue en llamas Meditamos calmar esto Es Puebla Angelópolis Hay muchas iglesias por aquí Entonces puede ser que nos aparezca un santo Una divinidad Acaba de bajar del Olimpo Para llegar a Puebla Ustedes saben quién es ¿Están listos? Un río fuerte para Johnny Beltrán Yo no sé ni qué es lo que ha pasado Solo sé que tengo un flow sagrado Muchos me dicen sobrevalorado Que les digan que se arrepientan de esos pecados Darme a mí es jugarle al verga Porque si yo salgo en modo leyenda Si Johnny Beltrán sale como Eminencia Ni Eminem podría darme competencia Que ya ve nuestras batallas Ese vato Dijo a Cier el otro rato Lo digo con el micro ¿Cómo no los va a ver si participo? ¿No sabían que Eminem es mi fan? De verdad Eminem es mi fan Ese vato es mi stan Apuesto que en su cuarto Tiene un póster de Johnny Beltrán Facts, facts, facts Ahora yo los voy a maltratar En serio Para la gente Puebla Dame un ruido muy potente Eso es más potente De verdad Esto ya se siente Quiero que me grite la gente Para que se los permita el Cerco Fuentes Ruido, 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 ruido Ruido fuerte para San Johnny Beltrán en la casa A continuación Tenemos a otra leyenda de freestyle En México En Latinoamérica En habla hispana Otra adición a la Lía de las Barras Desde hace mucho lo queríamos tener por aquí Directamente De la costa de Guerrero Tú sabes de quién estoy hablando Él es Dominía Oh, oh Manos arriba ¿Qué? Manos arriba Con esa mano en el aire Hey, yo quiero una mano arriba Hey, yo quiero una mano arriba Hey, yo quiero una mano arriba En tres Uno Manos arriba En serio Soy quien derriba en el estéreo Ahora toda la gente Ahora toda la gente se está reuniendo Yo no soy de Puebla Pero sí soy del pueblo Así que tenlo claro Sabes lo que pasa Cuando tomo el micro Me convierto en amenaza Que pase este huracán Cada vez que llega por la zona Si lo arrasa Manos en el aire Que la costa está en la casa No te plamo Si le pones ¡Oh, oh! Mandaré a los raperos Todos en pánico Así que quedarán inválidos Y fuerte ruido Si es que quieren Un clásico de clásicos Ok, ok Workplace Volte y golpe Hasta que los voltee Por eso es que llego Y rompo rostros Llego para electrocutar Soportarán estos volteos Viene para Puebla La gente me invita Manos hacia arriba Frases exquisitas Yo solamente Vine por semitas Y también por las mamitas ¡Puta madre! Quiero mano arriba Que esto suene Nada más para que vengan Que presto atención Manos en el aire Que hoy no perdí el avión Ni se alteren Esto solo es presentación ¡Oh! Ruido, ruido, ruido ¡Ruido, ruido! Ese amor, ese amor ¡Wow! A continuación Otro de los nuevos En la liga de las barras Con bastantes barras Que compartir con ustedes Directamente Desde Baja California Ensenada es la zona Tú sabes de quién estoy hablando ¿No? Dere un ruido fuerte Mi hermano Dante ¡Un ruido, ruido! Pon esa mano arriba Puebla Mano al aire Mano al aire Vamos Dante Vamos Dante En tres, dos Que me permitan darle golpes Representan dominación Solamente como se debe Cuando agarró el micrófono El noroeste, la baja Y también Nuevo León Los que saben cómo se raspa La guitarra y acordeón Así de simple con la riña Solamente vengo a hacer Que el láncer quede como niña Ponme acordeones Pa' que se prenda la riña Y también quiero un saludo Para el profe Celso Piña Así que, que ironía Que ellos fuman hierba Todo el día Para mí es la tontería El que sabe de mole No ocupa a Doña María Venga, ¿qué? ¿qué nos vamos? Dime qué tranza Si nos bajamos Porque Joker está de ese lado Pero ni láncer como yo Cargo un flow tan pesado Les traigo escuela Les traigo barras Si le duela, ¿quién le duela? Y Colombia y Venezuela Eso es rap real Y que les queden las secuelas Como tú No tienes el talento Ni tampoco el impetud Yo sí cargo la actitud El cerco fu Y yo el cerco Lo brinque con Kung Fu Ruido, ruido ¿Te queda una O le paro ya? Sigue Eso es jugarle al fiera A mí no me mande el cerco Yo me paro cuando quiera ¿Estás seguro? ¿Vamos a permitir eso? ¿Vamos a permitir eso? Vamos a darle chance En tu cara, mamón Ok A continuación Directamente Justo que hablaban Del acordeón De Nuevo León ¿Vieron un cabrón Que fue la revelación El año pasado? El hombre El mito Ustedes saben De quién estoy hablando Pon la mano arriba Para Garza Esa mano es loca ¿Cómo están? Mano arriba En 3, 2, 1 Ya o libre Sin eso de soltar el tintero Quiero que toda la gente Se quite el sombrero ¿Qué es lo que dijo el compañero? La revelación del año pasado A chinga Mi batalla contra el Mau Fue en enero Y eso sí se sabe Que genera un alboroto A cualquiera que me traigan Fácilmente lo derrotó Que Eminem es tu fan ¿Estás loco? Eminem en su casa Güey, ni te topo Tranquilo para la grada Demuestro que yo tengo lírica pesada Del mamitas me agradó La propuesta del camarada Pero paso ¿Por qué? Soy papa casada ¿Y cómo está la gente? Sonando más potente Inteligente Yo tengo muchas actitudes Y este minuto Ya duró más que rayados En el Mundial de Clubes ¡Oh! Esos facts sí que agradan Por eso este día Las dejo bien clavadas Otro pinche ruido De la grada Mejor me calmo Esperen Todavía no han visto nada ¡Oh! Ruido, ruido, ruido Ruido fuerte para Garza ¿Cómo es? ¡Gracias! 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 Revolución también del noreste De Nuevo León Directamente desde Monterrey Actual campeón de Red Bull Batalla de los Gallos ¿Ustedes saben de quién estamos hablando? El ingeniero está en la casa ¡Dale un ruido a Skipper! ¡Ruido! ¡A Halls! ¡Eh! 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 ¡Vamos Puebla! ¡Venga perro! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Yo, yo, yo! ¡Como seamos Puebla! Ya empezamos a rapear Con el sonico en el beat Que te va a sonar Con el cerco fuente Está a punto de reventar ¡Sí! Y con el palma La van a palmar ¡Cómo no! ¡Venga cómo le está sonando! ¡Toma! El micrófono del Skipper Ya lo está reventando ¡Sí! ¿Cómo están? Yo los necesito ¡Sí! ¡Pónganse a la del Puebla Y mochense con un grito! ¡Oh! Así de simple carnal ¿Cómo te la tiro Y cómo voy a reventar Con esta Me voy a clasificar Hoy me ven en México Mañana en la Internacional ¡Ah! Así de fácil se siente Cómo le meto Cómo siento el ambiente Sónico Se va a hacer presente Por eso mi gente Pongan el ambiente ¡Uh! Ustedes son los buenos Lleno, pleno Como es que yo sueño ¡Eh! Este es el ritmo Que les enseño ¡Manos arriba De Puebla Para el norteño! ¡Oh! Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido, ruido A huevo Puebla Muchas gracias carnales ¡Wow! Y esto apenas inicia Apenas inicia Sónico Cálmate Cálmate A continuación Otro campeón De campeones Leyenda Pieza clave Del freestyle De México Con una agresividad Con un temple ¿Dónde están Todos los guerreros? Todos los guerreros Pon la mano arriba En la casa Ni más ni menos que Lobo Este pariós ¡Mano arriba! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza bandilla! ¡Mano arriba! ¡Ey yo! Quiero una mano arriba En tres Dos El puro flow El puro flow que traje Es candente Te juro que aquí enfrente Lo encontraré contendiente Que ya pasaron lista Gonzo Lo dijiste Va el siguiente Porque todavía el hardcore No estaba presente Soy un demente Soy un demente Se siente Que cientos de versos Van cayendo al vientre El día de hoy Yo soy un inminente Decían que hacía frío Pero el pedo está caliente Y no tengo razón Te juro que le estoy poniendo Mucha pasión Siempre fui el chamaco malcriado Que estaba en el salón Siempre me volé las clases Y hoy no será la excepción A la verga Hoy vine a sacármela Pero completa Letra por letra A puro vergaso Hago que se respeta Pura mierda buena La que estoy sacando en serio Que aquí nunca se entrena Entre más Entre más De más Se metan El día de hoy Estoy listo Pa' la faena Y que me valga verga Cualquier momento Yo nunca me voy a quedar En el intento Hoy si vengo Bien pinche violento Así que Sónico Si quieres Danzame tres dobles tempos Ruido 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 Diatres Diatres A continuación Otra leyenda Rey de plazas Rey de escenarios Rich Bagos Va a hacer presencia En un momento En este escenario Tú sabes De quien estoy hablando Pon la mano arriba Para el King Stigma Quiero, 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 quiero Una mano arriba y high Quiero, 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 quiero Una mano arriba y high Se la dan voce Tres, tres, dos, uno Con Kaiser Pero inevitable lo que quieren decir Soy imparable cuando tomo el mic Estoy ligero como el mic Odín Soy clásico viejo Escuela lo vico Sí Chichiro No cabrón, cabrón Es mejor con mi compa al bote Y con los veteranos Rapeando en plaza peyote Yo quería un batallón Hoy me tocaba un perrote Pero bueno, este es Puebla Y me dieron puro camote Venga lo que quiero decir Que son raperos conmigo Nunca se me comparan No aguantan la mala Parece que tengo más tatuajes Que se mara Lo que las cosas para mí son regaladas Pero lastima que la gente Yo sé que le caga Y a la gente que no me quiere ver Me van a tener que aguantar Otra temporada Aquí no pasa nada Voy a decir lo que quiera Como yo lo quiera Manejo el balón Como Ronaldinho Pues lo hago a mi manera Dicen que el freestyle No conoce de fronteras Así que soy el último freestyle vivo que queda Todo el tiempo real Puro rap confortable Si es que me llego a Puebla Seguro que hago un pinche desmadre Un ruido para ustedes Para la rebel Pinche madre Y puro guano ¡Los hijos de su perra madre! ¡Ruido! 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 ¡Wow! Ruido fuerte para mi hermano Stigman En la casa Y a continuación A continuación Otra de las últimas adiciones A la Liga de las Barras Directamente Desde Venezuela Haciendo escala Haciendo escala en México En Guadalajara Adoptado desde hace varios años Por todo el crew Del rap mexicano Cuando este cabrón sube al escenario Y toma el micrófono El rap se manifiesta Puro Crudo Y directo Pon la mano arriba Para mi hermano Lancer Lírica ¡Ruido! ¡Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge-Ge Eso lo prometo el día de hoy con actitud. Yo voy a pool. ¿Quién coño se creen? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Saludos a San Barcholo y también a mis convives que son. Me dijeron que lo saludara y se me olvidó. Pero saludo a toda la gente de allá y a los de Balcones del San Sebastián que es un criminal. A todo el mundo de aquí. También a Lancer Lirical. Todos ustedes son una verga. La mano arriba que lo más probable es que gane. Yo no creo que pierda. Así que todo el mundo arriba soltando este frío. Soltando versos criminales, partiendo el esquí. De batallar con Dante estoy feliz. Sobre todo por el esfuerzo que costó estar aquí. Toda la gente mano arriba que lo que. De todos mis compadres. Yo quiero la mano al aire y el que no me pegue un grito es porque no quiere a su madre. Ruido, ruido, ruido. Dale un ruido fuerte a Lancer Lirical. A continuación, otra leyenda del rap, del freestyle en México, en el mundo entero, en el circuito de habla hispana. ¿Cuántos de aquí freestylean? ¿Cuántos de aquí hacen freestyle? ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Por acá? Puede que necesiten algunas clases. Y el siguiente personaje puede ayudarnos con eso. Ustedes saben de quién estoy hablando. El profe, el único, el original. R. Corre. Seis. ¡Ey! Ey, 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 ey! ¡Ah! Ey, ey, ey. ¿Cómo está todo pue? Todo pue? Todo puebla, ¿cómo es? Rats, goos. Uno, fa. Pues que pues, ¿cómo está todo puebla? Todos saben que si quiero estoy el verga. El único que si quiere es imposible que me pueda ganar porque soy el único que no es donde pega con la izquierda. Ey, man, ellos saben que no doy la espalda, acerco putujos Ya tiene que darnos palmas, palmas Todos arriba picando, tú sabes que vengo a los móviles Y ellos saben que yo cuando vengo hablando me saco hasta el Omnitrip Mira nada más como ya está este Dominic Chino, yo saco mi ángel aquí en Angelópolis Hoy sí, sí, van a ver a cualquier adversario ¿Dónde están los rappers que le dan desde su barrio? Sé como el profe y como lobo este barrio Lo que empezó en el metro terminó en el escenario De eso se trata, bro, ¿verdad? Todos saben que yo tengo habilidad el día de hoy Si quieres que haga un minuto de presentación Necesito un giz y también un pizarra, cama de que no Entonces voy, soy quien rompe Hoy tengo boys con y boys en horizonte Ven pa' la camp con mi big, brother Somos los más big, es un tiro de camotes Ruido fuerte, ruido fuerte para mi hermano De FK en la casa Y a continuación El momento que estabas esperando Es él, es el mito, la leyenda y está de vuelta Podría pasarme horas aquí platicándoles de él, contándole de sus triunfos, sus campeonatos Pero preferiría que lo haga él aquí en el micrófono ¿Qué dice Puebla? ¿Están listos? ¿Saben de quién estoy hablando? El fucking king Por siempre Forever and ever Mauricio Hernández A.K.A. Asesino Mano arriba ¡Ey! 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 Ya saben qué hacer cuando yo la mano alzo Ahora voy a competir con un falso Ahora me dices Erasmo Después de la batalla fuerte viene una de descanso Así que mira, sabes ahorita Llega Mau el asesino y todas la gritan Hoy Erasmo lo visita Hoy ya vine por tu cuello, cuídate la manzanita Así que mira de veras Rap que llega que no lo hace cualquiera Esas apenas son las primeras No tienes ni puta idea de lo que te espera Pero ellos lo saben Porque soy de los grandes Claro que sí, Puebla lo sabe Me llevan en el pecho Pulsebacken ¡Ey! Ya lo sabes cómo sueno Mau el asesino Que cae como un trueno Aquí nació mi padre y mi abuelo Ahora ya sabes por qué Mau es tan bueno ¡Ey! ¡Ruido! 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 ¡Ruido!